Nuestros pueblos ya se juntaron hace mucho, son parte de un todo y se sienten así, estos países hermanos. Pero lo que hicimos ahora es, bueno, entrelazarnos aún más con estas políticas de intercambio cultural que ya se vienen inclusive realizando y que vamos a profundizar. Y que, bueno, firmábamos hoy justamente en el marco de este acuerdo bilateral que tienen nuestros países, nuestros presidentes y que incluyen muchísimos ítems de los distintos ámbitos de la política. Se formaliza un proceso que lleva años, realmente una historia común compartida de intercambio cultural que se ha dado con flujos muy diferenciados por momentos, por personas, por lugares, pero que ha sido constante. Ha sido constante más allá de episodios que pudieron habernos circunstancialmente contrapuesto y distanciado, ¿verdad? Porque tenemos a la cabeza del Ministerio de Cultura de la Argentina a una persona como la ministra muy ligada a todo lo que es la cultura regional y la cultura, las culturas de nuestro continente que en su diversidad está profundamente unido, no solamente por la lengua, las tradiciones, sino también por visión compartida de lo que tiene que ser nuestro futuro. Esta mirada de país que tiene este gobierno nacional, que lleva adelante Cristina Kirchner y antes Néstor Kirchner, colocó en este punto de la historia, digamos, esta actitud nuestra de, bueno, de reparar aquella guerra, sí se puede, no se puede, pero un gesto de amor y de reconocimiento de lo terriblemente infame que fue aquella guerra fratricida que enfrentó a pueblos hermanos, justamente un país que estaba defendiendo con sus políticas, digamos, su preservación nacional, ¿no? Estaba defendiendo sus propios intereses y se había constituido en una potencia en la región, ¿no? Bueno, entonces, nos sentimos como, no somos culpables de eso, ninguno de nosotros, de hecho, fueron decisiones en un nivel muy distinto, pero me parece maravilloso que la presidenta suma esta reparación histórica y devuelva estas pertenencias del mariscal Francisco Solano López al pueblo paraguayo que es el verdadero destinatario de esto.